Hola familia cotidiana, esperemos que se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a mostrar parte del centro de aquí de Torreón. Así que pues acompáñenos a este recorrido. ¡Vamos! Bien, estamos llegando a lo que es el Museo de Monedas. Estas eran las cajas fuertes. La moneda y su horario para que lo prevean ustedes. Estamos en la segunda bóveda del banco más grande del país. Ya saben, siempre les pongo las letritas chiquitas y a ustedes le ponen pausa para que lo vean con calma. Estamos viendo unas monedas de Grecia, ahí ese papelito. Entonces le ponen pausa para que lo vean con calma. Y ya estas son monedas de Roma. La India del Imperio Maurilla. A ver si se alcanzan a distinguir. Y esta es una moneda que le llaman moneda canó y lengua de tigre. Que es la segunda más grande de aquí de Torreón. Vamos a entrar a la bóveda. Que ya es un museo. Ya no funciona como bóveda. Bueno, nos vemos. Que ya es la bóveda. Y me llaman los hermosos. Y me llaman los hermosos. La bóveda. ¿Qué con jantar? Y me llaman los hermosos. Y me llaman los hermosos. Estabas. Y me llaman los hermosos. como cacao, lo utilizaban como moneda también, aquí les dejo y ustedes ya lo verán con calma, le ponen pausa y ya lo ven bien, y estos son los elevadores que utilizaban, porque ahorita ya quedaron obsoletos, digamos todas estas piedras, llegamos a lo que es la numismática, que a mí me apasiona, tengo mi colección de monedas, aquí vemos una colección bonita, aquí vemos la famosa, esta creo que es la colección de la independencia, la revolución, aquí están la revolución y la independencia. Miren, aquí hay varios bancos de distintos lados, ahorita que estoy viendo todos estos bancos, me estoy acordando de la casa de papel, por si ustedes ya la vieron, pues es algo que se puso muy famoso en estos tiempos, esta es la que se parece más a la casa de papel, nunca había tocado un lingote, es mi primera vez, miren aquí lo estoy tocando, y aquí vemos toda esta colección de billetes, miren. Y estas fotografías de los bancos de México. Este está aquí en el mero centro, este es una especie de reloj, tipo kiosco, nunca había visto algo así, se ve como que es de mármol, o queda granito. En la placeta también vemos puestos de comida, y varios puestos de artesanías, y vemos lo que era un casino, no creo que se haya ahorita, el casino de la laguna. Aquí vemos lo que es el museo de Arocena, vamos a ver qué tal está. Una mala noticia, nos dijeron que es, que es de, está abierto de miércoles a domingo, así que pues hoy la atinamos, es lunes, y pues está cerrado, ni modo. Ah, si es martes, me corrigieron que es martes. Yo como ando de vacaciones, ando perdido en el tiempo. Este canal de La Perla, vamos a ver qué tal, también me lo han recomendado. En este dice que es, conoce tu museo, vive tu historia. Y aquí está el horario de martes a domingo de las 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y vamos a verlo entonces. Gracias por ver el video. Entrando en el museo, dice que no tocar, nada más verlo. Y aquí les voy mostrando. Aquí vemos como que son puros dibujitos. y unos cuadros, mira, oh, me ama, oh, me ama, oh, me ama, oh, me ama. Vean como cambia con la tonalidad de los efectos de luz. Aquí está la placa conmemorativa de lo que es el canal de La Perla. Y vemos las portadas de los periódicos de casi un siglo. Esta es del 21 de julio de 1923. Viernes 7 de marzo de 1930. Todo lo que pasó aquí se los dejo y ustedes ya lo verán con calma. El 7 de mayo de 1923. Y vemos esta vaquita de bronce. Esta es la vestimenta del Tahuaro. Aquí nos va a describir que usaron nuestros abuelitos. Son puras cosas de colección. Muy antiguas. Esta era la tecnología del siglo pasado. A ver, sí, es del pasado, de 1900. Miren, miren. No es de acumular. Le ponen toda esta tecnología antiquísima. Y aquí la pora, que es de la Kodak, dice ahí. Es una cámara instantánea. hojas y máquina de coser. Esta es una sala de ejército y fuerza aérea. Desde la antigüedad. Aquí hay fotos muy antiguas. De lo que era el ejército. Y lo que es ya ahora el ejército. Miren esta fachada de este hotel. Obviamente ya no es hotel. Ya está en venta. Pero vean, todo esto está muy, muy, muy antiguo. Pero como que aquí sí parece que estamos en los años 1900. Este edificio a mí me recuerda algo de la Ciudad de México. Como que estamos en Ciudad Universitaria, la Pelolco. Veníamos caminando por el Paseo Morelos, que nos trajo otra vez aquí a esta plaza principal. Y aquí vemos que cada, en cada esquina encontramos una fuente en esta plaza. De este tipo. Y este es el edificio eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad. Miren, también se ve de los años 1900. Sí. Me llama mucho la atención estas banquitas que se ven también, tipo antiguitas. También este de la mantequilla lo tiraron. Ya con un estilo muy común, muy, 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 muy antiguo. Y más artesanías hay en esta plaza. Esta construcción también se ve padrísima. Muy antigua. Este puesto de comidas. Se dice de gorditas. Y ven sus banquitas. Y ven sus pares. ¡Suscríbete! y esta es la plaza de armas o el centro de aquí de torreón y esta es la plaza de armas o el centro de aquí de torreón y como escucharon en punto de la hora empezó a sonar este reloj yo estoy sorprendido por el tipo de construcción de estos edificios aquí en torreón ya llegó la hora de la comida así que ahorita les mostramos que vamos a comer pues ya nos trajeron unas gorditas ¿tú de qué pediste? estas son gorditas de maíz esta es de rajas con queso y esta es de chicharrón prensado bueno pues yo pedí de guisado verde que le llaman asado rojo aquí está y de discada que es esta y llegó agüita de limón y son gorditas cierto son gorditas de harina nunca las he probado así así que pues vamos a ver qué tal y provechito pues hubo un error en mis gorditas esta es la de discada miren miren tiene jamoncito salchichas esta si es el asado rojo luego lo se ve y el guisado verde así que pues provechito y nos encontramos en esta iglesia miren que también se ve un estilo romano clásico y las puntas se ven tipo góticas ahorita vemos cuál qué templo es es la iglesia del perpetuo socorro y 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 Venimos ya por la calle de Juárez y nos estamos encontrando aquí, cruzar otra vez con el teleférico de aquí, de esta ciudad de Torreón. Ya está muy cerquita su terminal, está de aquel lado, miren. En el mercado Juárez, aquí en Torreón, ahí se ve cómo es la entrada. Y estos son los puestos de la parte de afuera del mercado Juárez. Y aquí les pongo un pedacito de lo que es el mercado. Aquí vemos la parte de las hierbas para los males. Y aquí vemos la comida y las verduras. Y aquí seguimos por la parte de afuera, sobre Juárez, parte del mercado. Están los dulces típicos de aquí de la región. ¿Qué te pareció la ciudad de Torreón? Está bonita. Estuvimos mucho tiempo en el centro. Y la estructura todavía que conservan aquí en el centro. Esto es muy padre, así como a la vez de pueblito, pero a la vez se ve como contemporáneo. No sé, tiene como muchas fachadas diferentes. Como del siglo pasado, ¿no? Ajá, como del siglo pasado. Pero las conservan muy bien y eso es padre. Porque se ve diferente, realmente se ve diferente. Está muy bonito y la gente es muy amable. Así que le preguntamos dónde queda esto, cómo le hacemos para acá. Y todo así súper bien también la gente. Y está muy tranquilo, muy relajado. Me gustó. Sí, también a mí se me hizo una ciudad del siglo pasado. Como cuando siento que mis abuelos estaban jóvenes, como que tenían ese ambiente en la Ciudad de México. Que de allá fueron, bueno, llegaron mis abuelos para allá. Y yo nací ahí, mis papás se conocieron y todo eso. Pero como que se me hace de ese estilo, de que fueron de esos tiempos, ¿no? Y pues ahora sí que se los tratamos de mostrar en este video. Así que también, pues muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Por suscribirse, por compartirlo y porque estamos creciendo en el canal. Les agradecemos muchísimo su apoyo. Y vamos a seguir mostrándoles más videos. No sabemos en dónde, pero ahí les iremos mostrando. Así que pues nos vemos a la próxima. ¡Hasta la próxima!